Si tuviera un deseo, desearía por mi un deseo como si yo fuera duelo Por todos los sueños que se murieron abandonados en el medio del desierto Como si yo fuera ticari porque si muero antes que me despierto Desearía irme para el cielo porque todos los días yo pego diario Sobrando con Mari pero me tenta otra mami Me encanta su party pero ya sé que es una party Y ella mueve ante nieves y se vinieron las bienes del dinero Y fueron las dores de mayo con muchas líneas anchas Me tentan el dinero y putas y senos Más a ti me alejo, no puedo, no te espero Me tenté la ve y de vuelta me pierdo Con ella amanezco, con ella amanezco Enredado con su pelo y todas las decisiones Sin perfectas de su cuerpo las quiero Soy sincero pero más a ti me alejo y no puedo Desearía dejarte en el pasado bien lejos por ti Pero con ella me descero Se te haría un doctor médico que me arrempea sin cerebro porque nomás no te supero Nomás no te supero si yo hubiera un deseo Si yo hubiera un deseo yo te haría por mi deseo Como si yo fuera duelo por todos los sueños Que se murieron abandonados en el medio del desierto Como si yo fuera aquí claro y porque si muero mal Entonces despertó desearía irme para el cielo Porque todos los días yo peco al diario Rolando con Mari pero me siento a otra madre Me encanta su party pero ya sé que es una party Se llama Blanca Nieves y se vinieron la nieve de enero Como si yo fuera a echarle inocente Si se fueron las flores de mayo Me tentan dinero, putas y celos No trato y me alejo como la supero Me tentan la bella y de vuelta me pierdo Con ella amanezco enredado con su pelo Y en todas las esquinas imperfectos de su cuerpo las quiero Se sucede pero me traten de lejos No puedo, no, no puedo Desearía dejarte en el pasado de lejos Pero con ella me desvelo Necesitaría un doctor médico que me reemplace el cerebro Porque nomás no te supero Purchase your tracks today Que era un deseo Desearía por un deseo Como si yo fuera al duelo